El pabellón mejora pero no lo suficiente como para aspirar a las victorias. Un nuevo paso al frente de un equipo demasiado corto como para aspirar a algo más. Ante el aros, las de Benjamín Rodríguez pagaron peaje en el primer cuarto y fueron a remolque en los tres siguientes. Siempre lastradas por su falta de rebote y por su excesiva dependencia de la paraguaya Claudia Aponte, pero al menos con recursos para evitar un zarandeo como el de las jornadas anteriores. Al final, 54 a 66. Esta semana el pabellón seguirá sin novedades en la plantilla. La pretendida Claudia Guri se decantó finalmente por el ensino de Lugo y el pasaporte comunitario de Stacy Sanroz en la historia de nunca acabar.